Desde El Salvador, ¿cuál ha sido el principal objetivo del flujo migratorio durante el año 2018 y qué clase de seguimiento se ha dado desde los gobiernos a las caravanas de migrantes que partieron hacia Estados Unidos el año anterior? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora al cierre de la semana, el primer viernes de 2019. Vamos a conversar sobre el flujo migratorio en El Salvador durante 2018, desde luego vamos a hacer un análisis sobre la situación de las caravanas que se generaron, el tema sobre todo que tiene que ver con retornados, desde luego. Por eso queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Evelyn Marroquine, ella es la directora general de migración y extranjería en nuestro país. Evelyn, buenas noches, bienvenidas, un gusto que nos acompañe. Buenas noches, un gusto William, que nos permita compartir con la ciudadanía los datos sobre el tema migratorio y desearles un feliz y próspero año 2019. Bueno, y una entrevista que dejamos pendiente del cierre de 2018, por razones obvias de la naturaleza del trabajo periodístico, pues la pospusimos. Y qué bueno que al final de cuentas lo estamos logrando hacer en este momento que creo que es oportuno, porque ustedes, Evelyn, brindaron conferencias de prensa el día de ayer, ¿no? Ya para tener un poco las estadísticas, yo creo que es importante conocer eso, ¿no? Cómo ha estado toda esta actividad del flujo migratorio durante 2018, el comparativo respecto a 2017, sobre todo porque uno piensa, bueno, en el tema particularmente de los compatriotas que van hacia Estados Unidos y todo ese tema. Pero bueno, si nos da entonces esas primeras estadísticas. Sí, bueno, este año cerramos con un flujo migratorio de 9.478.164 registros de entradas y salidas. Quizás el dato no diga mucho, pero dice mucho si decimos que ha habido un incremento del 7% de los movimientos migratorios con respecto al 2017. Eso en el global estamos hablando de flujos migratorios a aeropuertos terrestres. Fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Hemos incrementado un 7% y lo importante en esto es que ha habido más personas que ingresaron al país que salieron. Que este comportamiento lo hemos visto distinto el año pasado y este. Generalmente la tendencia era que era más gente la que salía que ingresaba, pero este año hemos tenido un incremento. Por ejemplo, en el tema de la gente tuvimos 603.459 movimientos más y hay un incremento leve de la gente que ingresó y no que salió. ¿A dónde fue la gente nuestra? La gente salió a Guatemala, a Honduras, a los Estados Unidos y Costa Rica. Pero vinieron al país también más de 47.000 guatemaltecos, más de 25.000 hondureños, más de 21.000 residentes estadounidenses y canadienses 1.328 y la lista sigue. Entonces esto es un tema importante porque estamos teniendo el ingreso también de turistas, de personas que deciden pasar el periodo vacacional en el país y esto incrementa las divisas. Ahora, me imagino que en el estadístico los repuntes obviamente tienen que ver con periodos festivos. Sí, la información que nosotros tenemos del periodo de vacaciones, en el caso de lo que acabamos de cerrar del año, tuvimos un incremento del 15% respecto al 2017. El dato que estaba dando es un dato general, ¿verdad? Pero en el periodo de vacaciones tuvimos un incremento del 15%, estimamos de acuerdo a la planificación nuestra que el incremento iba a andar por el 11%. Sin embargo, sobrepasamos la expectativa, fue el 15%, tuvimos 422.318 movimientos migratorios, de los cuales 211.491 fueron de entrada y 210.827 de salida. Entonces esto es importante por lo que ya decía, la gente ve como un destino turístico El Salvador y principalmente nuestros hermanos de Guatemala y Honduras que son nuestros vecinos en el Triángulo Norte. O sea, que esos ingresos que está marcando en mayor proporción ahora, más que los egresos de personas, tienen que ver con el tema del turismo sobre todo. Sí, aquí hay un fenómeno importante, muchos de los guatemaltecos vienen a hacer turismo a la playa, también a la zona occidental del país y en el periodo anterior de vacaciones, que fue en agosto, notamos que muchos guatemaltecos vienen en el día a comer, a almorzar, a visitar. Viaje de día. Viaje de día y algunos vienen a compartir con la familia porque en Centroamérica usted sabe que hay una relación familiar extendida, pero también este fenómeno se ha presentado. Hay la confianza de venir a la zona occidental a hacer viajes también del día y eso refleja, digamos, el incremento que hemos tenido en el periodo. Sí, y en periodos festivos desde luego es evidente o los fines de semana incluso es evidente en hoteles, por ejemplo, de Cameron, digamos, para visitar con nombre y apellido. En el occidente observa uno mucho la presencia de guatemaltecos sobre todo, ¿no? Sí, de hecho hay viajes expresos que hay para estos hoteles que van vía terrestre y vía aérea, ¿verdad? Esto lo estamos teniendo permanentemente, por eso es que hemos tenido un incremento del 7% de los flujos migratorios en términos generales y en el periodo de vacaciones que recién pasamos, también hay el incremento respecto a la misma fecha del 22 de diciembre al 2 de enero del 2017. Esto observamos en agosto un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del 2017. Significa entonces que hay confianza, que estamos haciendo una oferta turística que la gente está retomando y no solamente la gente nuestra está visitando los países de la región, ¿verdad? Porque principalmente en la vacación anterior notamos que mucha gente iba a Guatemala este año igual, logramos hacer planes contingenciales para garantizar que la gente hiciera los movimientos migratorios de manera rápida, no estuvieran mucho tiempo en la frontera y eso les permitiera ganar tiempo y lograr los objetivos de turismo que se habían planteado en el caso de Guatemala y Honduras. Esa parte es importante de cómo se da facilidades para que la gente pueda pasar y no tarde mucho en fronteras. Claro, cuando son épocas festivas hay pico, me imagino, de gente que quiere salir y vemos las imágenes. Pero entonces, ¿cómo hacen? ¿Ustedes se han propuesto alguna meta de decir cuánto tiempo debe tardar una persona en un tiempo normal o incluso en momentos donde hay esos picos de flujo migratorio? Sí, bueno, nosotros hemos hecho medidas previas y medidas en el momento y de las previas hemos estado estimulando el tema del prechequeo de las personas que significa que la gente de manera anticipada mande los listados de la gente que va a salir. Hay un formato que tenemos en nuestra página web donde brindamos el servicio, ¿verdad? ¿En el caso de excursiones, por ejemplo? Sí, en el caso de excursiones o de grupos familiares. Es decir, lo único que pedimos es que sea con 72 horas de anticipación, que nos manden el listado. En la página web decimos cuál es el formato, qué información debe vaciarse, que se debe confirmar si se recibió o no para ver si no tiene ningún inconveniente. Y el propósito es que cuando llegan a la frontera, el prechequeo permite que un oficial migratorio se acerque al transporte, ya sea microbus, carro o un autobús, llegue, verifique el listado con los documentos de viaje y eso lo que podría tardarse en el paso en la frontera, que estamos hablando de 30 minutos, ahí se hacen 5 o 10 minutos y se le da la solvencia al bus para que pueda transitar. Es decir, no se bajan la gente de ahí, la comodidad está presente. Y que es igual que en el bus, igual que en el vehículo particular que usted va con su familia, 3, 5 personas, puede ser eso 72 horas antes a través del sitio web. Sí, nosotros hemos estado promocionando el servicio de prechequeo terrestre porque es aquí donde se nos da la afluencia en los puntos fronterizos y usted sabe que la mayoría de las fronteras que tenemos son espacios muy reducidos. Entonces, lo que queremos es que no se nos congestione con muchos vehículos o transporte pesado y que la gente no se incomode en bajarse, ir a la ventanilla, sino que podamos hacerle el control, nosotros movernos a dar el servicio. Eso nos ha funcionado. De hecho, en este periodo tuvimos bastante transporte prechequeado, pero eso es, digamos, un trabajo que hemos hecho anticipado de comunicación hacia la ciudadanía, de ofrecer el servicio y de garantizar que la gente vaya ya con la documentación en regla. Porque no solamente es la agilización, sino que usted se imagina una gente que va, bueno, hace sus maletas, compra los espacios en el hotel, va preparada, pero al fin llega a la frontera y se da cuenta que el pasaporte o el DUI no está vigente. Entonces, no les podemos permitir el ingreso y hasta ahí terminó el viaje, porque no se puede dejar a un familiar en la frontera y los demás seguir el curso. Entonces, también esto busca la seguridad de que la gente no va a tener ningún inconveniente en el paso fronterizo. Este tema de agilidad de prechequeo electrónico, desde 2018 entonces lo tenía en vigencia. ¿Desde qué momento entró en vigencia? Bueno, el prechequeo de transporte lo hemos venido desarrollando en fases. Tiene años, desde el 2011 estamos trabajando un poquito antes, pero hemos ido con el transporte internacional, después lo hemos ampliado a las excursiones, ahora lo estamos ampliando a toda la gente que quiere tener acceso. Esto ha ido paulatinamente porque teníamos, migración debía contar con un sistema informatizado que nos permitiera dar esos pasos, ¿verdad? Y que tuviéramos el control en la frontera, porque lo hacemos en las oficinas centrales, pero nuestros oficiales migratorios lo tienen la información en tiempo real también en la frontera. Y el otro punto es que una vez inicia el periodo de la vacación en las fronteras, tomamos planes alternativos con los sistemas electrónicos con los que contamos ahora para agilizar el paso. Entonces, bajamos también oficiales migratorios a hacer el control a través de los lectores que tenemos y eso también apoya el flujo. Por ejemplo, en este periodo, el 21 que fue, salimos el 21 de vacaciones, el 22 inicia el plan, logramos despejar la frontera. La gente llega muy temprano, antes de las 4 de la mañana, pero a las 7, 7 y media de la mañana la frontera estaba sin carga, o sea, la situación fue muy rápida. Bueno, de acuerdo, nos quedamos en ese punto. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Evelyn Marroquín, directora de Migración, está con nosotros en nuestros estudios. Antes de pasar al tema de retornados y que nos pueda dar esas estadísticas que nos comparta para la audiencia, Evelyn, sí creo que es importante que lo podemos mostrar en el full pantalla, ¿no? Un poco, usted hablaba para el tema del prechequeo terrestre. A ver si, esa es la página web, ¿no? La página web de migración. Entonces, se accede a la parte de servicios. Es correcto. Vamos a ver, esperamos ahí en el tema de velocidad del Internet que tenemos acá. Ahí vamos a control migratorio. Podemos ir pasando entonces para llegar hasta... Prechequeo. Prechequeo, ¿no? Esa es la última pestaña. Y eso es lo que tiene ahí. Ahí está toda la indicación entonces. Ahí va el paso a paso que la gente tiene que seguir para llenar el formulario que también se descarga. Ahí en donde está señalando, se descarga el formulario, ese es el que tiene que llenarse. Se dice cómo, a través de qué correo hay que enviarlo a migración para que se haga la verificación de la información y posteriormente decirle a la persona que lo envió si todo está correctamente o hay que corregir. Ese es el formato que estamos dando. Ah, ese es el formato, sí. Lo que pedimos a la gente en este momento es que lo envíe por correo o lo imprima y lo lleve porque, como le decía hace un momento, este servicio solamente lo pagan... ¿Quiénes lo pagan? Son las personas adultas que no tienen discapacidad, no son adultas mayores, no son los que conducen, ni son niños, niñas y adolescentes. O sea que quienes pagan en la familia prácticamente es la mamá y el papá si no son adultos mayores. De ahí el resto de la gente no. Es un servicio que se paga de 50 centavos por persona. Entonces se llega a cualquiera de las sucursales, de las ocho sucursales que tenemos en el país, se presenta, se revisa en el lugar, se les da la solvencia, la llamamos nosotros con el pago y ellos con ese listado y ese recibo se van a la frontera. Hay que decir que esto no se puede hacer en frontera, es un procedimiento anticipado porque lo que buscamos es la agilidad y la seguridad de la gente que va a pasar. O sea, esto no lo podemos hacer en frontera, sino es un procedimiento previo. Y le preguntaba entonces, cuando usted llena y coloca los nombres de los que van en el vehículo particular, o sea, de transporte, si son 5 o 10 personas, usted digita y cuando introduce el nombre de una persona, automáticamente el sistema también puede darle, no sé, estoy pensando si tiene algún problema con el nombre o, bueno, el pasaporte o el DUI. Sí, o sea, lo que hacemos nosotros es que la gente llena la información, la lleva y ahí se hace una verificación, migración reacciona ante la información que hemos recibido para decir si hay algún aspecto que corregir. Además, también, si es un tema de digitación, nosotros ayudamos a la gente para que no vea ningún inconveniente, pero si detectamos que hay un número de DUI, uno de pasaporte que ya no está vigente, entonces sí hacemos la observación, incluso de los niños y las niñas y adolescentes, si no están viajando con madre y padre, se hace la observación para que sigan el procedimiento que nos exige la LEPINA, que son las actas notariales, en el caso del país, si están fuera las resoluciones consulares o de la Procuraduría y de los tribunales. Es decir, que esto es previamente para garantizar que la gente no tenga ningún inconveniente en el paso de frontera. Más o menos, ¿cuántas personas han hecho uso ya del sistema? Bueno, este año tuvimos, del flujo que salió del país, tuvimos más allá del 40% de la gente que hizo prechequeo, o sea, que es un dato alto, cualquiera diría que no, pero es un dato que es novedoso, hay gente que no conoce el sistema cuando van a la frontera y nos preguntaban, ¿por qué estos buses están pasando antes que nosotros? Exacto, me imagino que generaba un poco incluso de molestia. Sí, le decíamos a la gente, es el servicio de prechequeo, ya la gente está lista, y entonces la gente no reaccionaba. Si conociéramos el servicio, lo hubiésemos hecho con anticipación, entonces también nos permitía informar y hacer una prevención para que las próximas veces la gente ya haga uso del sistema. Excelente. Bueno, pasemos a la parte entonces de los datos estadísticos de retornados, todo este tema que tiene que ver con los compatriotas que salieron hacia Estados Unidos y retornan entonces al país, si nos hace el favor de compartir el dato y el comparativo, desde luego, 2017-2018. Sí, bueno, en el 2018 han regresado 26.499 con nacionales retornados, principalmente de los Estados Unidos y de México. Esto comparado con el año pasado, con el 2017, representa una disminución del 1.3%. Hay que decir, William, que en el 2017 hubo una reducción de los retornados que pasaba más del 50%, esto lo han manejado diferentes autoridades, incluso de los Estados Unidos, porque se estuvo trabajando en el tema de informar a la gente sobre los riesgos de la migración, se ha trabajado en otros programas, para garantizar que la gente tome conciencia de los riesgos que existen en la ruta del migrante. Hemos reducido ese 1.3%. Creo que un dato importante también es que de la mayoría de la gente que ha viajado en esta ruta y que ha retornado, hemos tenido de la gente que retornó el 27% con antecedentes penales, pero cuando hablamos de antecedentes penales no estamos hablando en general de delitos graves. Y aquí le doy otro dato. Eso es importante porque no necesariamente son criminales. Exactamente. De todos los que han regresado en el año 2018, han regresado 1.164 pandilleros. De esos pandilleros que han retornado, 135 fueron capturados en el momento de la recepción porque tenían una orden de captura vigente, el resto no. Y esto con respecto al año pasado, hay una disminución de 265 personas menos que vinieron en el 2018. Yo sigo manejando como este año en el 2018. Eso significa una reducción de pandilleros con respecto al 2017 del 6.2%. O sea que en realidad la mayoría de la gente que está retornando es gente sin antecedentes, gente que se va y de acuerdo a nuestros datos la mayoría de la gente que se va es por el sueño de encontrar un mejor trabajo en los Estados Unidos, lo que le llamamos el sueño americano. Como un segundo factor sigue estando el tema de la reunificación familiar con un 12% y con un 11% el tema de la seguridad. El 55% es por razones económicas que la gente dice que se va a buscar una mejor oportunidad a los Estados Unidos principalmente. ¿Económica? ¿Y después sería el tema de seguridad? El tema de reunificación familiar con el 12% y el 11% con el tema de la seguridad. El 55% es por el sueño americano. Ahora, con el tema de delitos y criminales o no, ¿cuál es la diferencia que se hace siempre respecto de cómo en Estados Unidos establecen la terminología de criminal? Porque de repente, recuerdo que en algún momento la discusión que había era allá se manejan algunas figuras como la felonía, ¿no? O el tema de que se saltó un semáforo en rojo, etc. Que no necesariamente nosotros lo vemos aquí como un delito, como se ve en términos de la figura delictiva. Hemos intentado hacer una analogía entre la legislación de los Estados Unidos y la nuestra para poder compartir ese dato y es complejo. Porque, digamos, son realidades diferentes, son legislaciones diferentes. Sin embargo, de la gente que yo le comentaba, 135 tenían órdenes de captura vigentes nuestras. Aquí viene gente que ha estado detenida, pero es, como vemos, estamos hablando del 27.9% de personas con antecedentes que van desde lo que usted plantea, desde un tema de tráfico hasta otros delitos. Pero mayoritariamente son gente que tienen algún antecedente porque votó basura, porque tuvo un problema en el tránsito, que igual no son las mismas situaciones que regulamos en la legislación salvadoreña, pero que para los Estados Unidos son delitos. Y también hay gente que viene con antecedentes porque ha estado detenida y, bueno, también viene. Pero digamos que no es, en términos generales, el 27% gente con delitos graves. Perfecto. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco sobre el tema de los menores retornados, menores de edad. ¿Cómo no? Y un poco de cómo están abordando ustedes sobre las gestiones con México, con Estados Unidos, sobre el trato de los menores de edad y, desde luego, de las caravanas. Vamos a una pausa. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en Punto. Evelyn, en el segmento pasado hablábamos, entonces, usted nos decía, nos compartía la estadística de retornados durante 2018, 26.499. En 2017 fueron 26.837, ¿no? 27 personas. Exacto. Entonces, pero dentro del grupo del año pasado iban 2.600 menores de edad. Sí. 2.600 personas que, comparado con el año anterior, que fueron 2.466, tuvimos una reducción del 5.2% con respecto al 2017, en cuanto a los niños, niñas, que iban no acompañados y acompañados de forma irregular hacia los Estados Unidos y México. Esto, a pesar de que usted se conoció en un momento del año en el que hubo mucho problema con el Plan Tolerancia Cero, creo que la información, lo que se manejó en los medios, el trabajo que se realizó de informar a la gente, provocó que este fenómeno se fuera disminuyendo. Esto lo vimos más en las movilizaciones que se dieron a finales de año, que hubo padres y madres que llevaban niños y niñas de muy corta edad, pero que también han retornado. Y eso, yo les puedo compartir los datos de la gente que ha retornado de las cuatro movilizaciones que se dieron el año pasado. Y prácticamente hubo gente que tomó la decisión de no seguir con la ruta desde la frontera, porque ahí se instalaron equipos trabajando, informando a la gente de cuáles eran los riesgos para que no continuaran con el viaje. O sea, ni siquiera llegaron a Guatemala, sino a una frontera. Es correcto. Más de 400 personas logramos que no continuaran el viaje, porque se informó. A alguna gente le negamos la salida porque no contaban con la documentación válida de viaje, no llevaban pasaportes para los niños, niñas y adolescentes, o no llevaban las actas notariales. Y otra gente que llevaba la documentación en regla, pero al hablar con ellos y explicarles los riesgos en que ponían a toda su familia, ¿verdad? Y las consecuencias tomaron la decisión de retornar antes de pasar a Guatemala. Pero también han retornado de esta gente que salió, que esto implica la disminución del 5.2 de los niños y de las niñas también, estos que no se fueron. Pero digamos, mucha gente retornó a pesar de que íbamos a la baja, porque antes de las caravanas teníamos entre el 11 y el 13% de disminución respecto al 2017. En estas últimas movilizaciones que se dieron, hubo gente que ya regresó de Guatemala a través del apoyo de la red consular que se dio y de organizaciones internacionales que también colaboraron para la repatriación de estas personas. En algún momento, perdón, directora, ¿hubo acompañamiento en la caravana de parte de Migración, Cancelería o de otras instituciones hasta ciertos lugares o cómo? Bueno, la verdad es que como ustedes conocieron, en los lugares de concentración hubo instituciones de protección y de instituciones de protección de niñez, de mujeres y organizaciones de la sociedad civil e instituciones que trabajan en el tema migratorio que hablaron con las personas explicándoles los riesgos de la migración desde el punto de salida. Hubo algunas organizaciones de la sociedad civil que acompañaron esto en el trayecto y en la frontera se instaló un equipo para hablar con las personas independientemente de si llevaban la documentación a regla o no, se les derivó para que recibieran la orientación correspondiente y esto fue lo que justamente desestimuló que la gente continuara. Hubo gente que no le podíamos permitir la salida porque no llevaba la documentación válida de viaje pero también hubo ese número de 400 personas que también tomaron la decisión de no continuar y que es importante. Ahora díganos, me imagino que ustedes han hecho alguna investigación y uno pensaría que de repente las caravanas al principio, lo que vimos desde Honduras, luego en El Salvador, parecía bastante espontáneo y se analizaba eso como un fenómeno de cómo se había vuelto entonces ya visible, porque sabemos que ha habido migración permanente en este país por décadas, en Centroamérica en general, pero ha sido un fenómeno invisible, desde luego, o sea, como es una cuestión de gente que se va indocumentada, pues tampoco se va a exponer públicamente, entonces eso lo hemos tenido, pero se hablaba del fenómeno que ya se había mutado, digamos, porque ahora ya era visible las caravanas que estaban partiendo, pero ¿hasta dónde eso que ocurrió fue espontáneo o no fue tanto? ¿O habían otros intereses, incluso la trata de personas, por ejemplo, estaba presente ahí? Bueno, lo que nosotros hemos podido observar de lo que ocurrió en las cuatro caravanas es que todo el mundo se manejó en redes sociales, que era un movimiento espontáneo, nadie se hacía responsable, digamos, de encabezar estos grupos, pero en la concreción de las caravanas detectamos las diferentes instituciones que siempre hubo personas que se pusieron a la cabeza coordinando el transporte, orientando a la gente. En el corte hablábamos, por ejemplo, de unos videos que circularon, que incluso llegaron hasta la administración Trump, porque recuerdo, si no me recuerdo, Donald Trump, el presidente norteamericano, movió en su cuenta justamente un video donde apareció una persona repartiendo dinero a un grupo de una caravana. Bueno, la policía realizó varias intervenciones en el trayecto y en los puntos fronterizos de estas personas que eran las que estaban organizando y haciendo algunas actividades que podían configurarse como tráfico ilícito. Yo le comentaba que en los registros del sistema de gestión migratoria nuestra detectamos personas con antecedentes de tráfico y de trata, que no tenían órdenes vigentes en ese momento. El tema aquí es que necesitamos gente que denunciara que efectivamente iban siendo conducidas por los tratantes o los traficantes y no tuvimos la colaboración de nadie. Les preguntábamos y todo el mundo decía, voy voluntariamente, no voy viajando sin ningún problema, voy con mi documentación. Eso quizás es obviamente la parte de alguna instrucción. Claro, de las instrucciones. Pero notamos en algunas de las caravanas mayores niveles de organización, por ejemplo, a la hora de contratar los buses. Yo le comentaba afuera en el corte que hemos tenido información posterior a las caravanas que una vez que llegaban a Guatemala la situación cambiaba. Aquí todo parecía espontáneo, liderazgos espontáneos aparentemente, gente con iniciativa haciendo la organización. Sí, porque no estábamos, por ejemplo, caminaban unas cuantas cuadras, ni siquiera un kilómetro y luego aparecían los buses en adelante. Los buses, los camiones, los picas, etc. Pero incluso, bueno, uno decía, aquí hay, uno identificaba, digamos, quiénes eran y había cierto acompañamiento y apoyo entre los que caminaban juntos. Sin embargo, cuando hemos hecho las entrevistas en la Dirección de Atención al Migrante y en los procesos de recepción nos hemos dado cuenta por las entrevistas que la gente nos comentaba que una vez pasaron Guatemala, que aún en Guatemala estaban en situación regular porque iban con la documentación en regla y estamos en el marco del CA4, la gente se empezó a sentir vulnerada porque hubo gente de las que iban en la caravana que les empezó a pedir dinero para movilizarse, gente que les ofrecía el teléfono para avisar a la familia y después se quedaban con el registro telefónico y comenzaban procesos de extorsión. Entonces apareció, digamos, ya era visible quiénes iban a la cabeza de este tema. Creo que las autoridades, tanto de El Salvador como de Guatemala y de Honduras están haciendo el trabajo de investigación correspondiente, pero no se descarta que los grupos criminales del crimen organizado en los delitos de trata y tráfico están sacando provecho de estas caravanas en las que manejan que hay una buena intención, pero sabemos que la única intención que tienen es el dinero porque estas redes no ven a las personas como personas, sino como objetos que les pueden proporcionar algún beneficio económico desde la salida hasta el trayecto. Claro, ¿qué serían los últimos días de diciembre? El año pasado había trascendido, ese sí que obviamente era un rumor, pero así como ha sido antes, también era rumor de que se estaba organizando una caravana para estos días. ¿No ha ocurrido? Bueno, de octubre a noviembre se manejó en estos mismos grupos, de los cuales nadie se hace responsable, que estaban gestando una caravana para el 2 de enero del 2019. Afortunadamente no se logró concretar, creo que el trabajo que los medios de comunicación han hecho ha sido importante de informar a la ciudadanía sobre los riesgos, las instituciones hemos estado trabajando en esto también, desestimuló la caravana. Hoy se manejan otras fechas, pero igual estamos trabajando para que esto no se dé, porque sabemos, y la gente ha visto a través de los medios de comunicación, los problemas que se están enfrentando en la frontera sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo se está manejando la situación, de cómo está la gente viviendo en los albergues, que se han desbordado las capacidades y que, bueno, no son las mejores condiciones para decidir migrar en este momento. Bien, vamos a quedar en el punto, hacemos la última pausa comercial. Regresamos. Estamos al cierre de 8 en punto y hay un tema que me interesa, directora, que lo abordemos, y tiene que ver con el anteproyecto de ley de extranjería, de migración y extranjería, que está en discusión en la Asamblea Legislativa, porque el año pasado incluso leí algún informe, por ejemplo, que advertía la posibilidad de que se sometiera a consideración del Pleno, ya el anteproyecto como tal, ¿no? Pero, porque se hablaba de un avance de la discusión y de coincidencia de 85, 90%, es decir, uno sugería entonces de que estaba ya prácticamente lista la legislación para que fuera aprobada en el Pleno, pero no ha sido el caso. Todavía continúan en la Asamblea Legislativa y no han tomado una decisión. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en principio, si nos aclara quizás el alcance que tiene esa legislación y por qué es tan importante para este país, y luego hablamos entonces de lo que ocurre en la Asamblea. Bueno, la ley es muy importante porque, como hemos dicho, la legislación actual es bastante obsoleta. Tenemos la ley de migración de 1958 y los cuatro cuerpos normativos que nos regulan la actuación de la Dirección General de Migración y Extranjería rondan por ese periodo, la más nueve de 32 años. Tenemos la ley de pasaportes, la ley de extranjería y lo de los residentes rentistas, que también son de las cuatro regulaciones que tenemos en la legislación migratoria. ¿Cuál era el propósito, digamos, de la ley que se estuvo trabajando? Bueno, primero era reconocer el aporte positivo de la migración, sobre todo en el caso nuestro que hablamos de lo importante que aportan nuestros con nacionales en el exterior. La verdad es que tiene un enfoque de ver la migración como un aporte para el desarrollo de los países. Ese es el enfoque que tiene. Sí, en el 58, el siglo pasado, nuevamente otro enfoque. Sí, era otro concepto. Justamente eso tiene el enfoque de protección de los derechos humanos. En aquel periodo, el enfoque que prevalecía era un enfoque securitista. Se entiende, es una ley del 58. También la ley aborda la importancia de coadyuvar a la integración y desarrollo de las personas migrantes que vienen a nuestro país, también como país de destino. Aquí hay personas que vienen de los países vecinos que ven a El Salvador como una posibilidad de destino, sobre todo la gente que trabaja en las temporadas de la zafra, del café, que vienen a trabajar a El Salvador. Y por otro lado también el tema de la seguridad, que es un tema que no podemos dejar de lado y que todos los países, sobre todo en el Triángulo Norte, debemos incorporar el tema de la seguridad de la gente que transita en el país, que ve el país como un país de destino. Y por otro lado también el tema de la modernización de los servicios migratorios. A nivel mundial, a nivel regional, hay un trabajo que nos va pautando el tema de la modernización de los servicios, servicios en línea, es decir, cómo irnos adecuando a las nuevas tecnologías de los documentos de viaje y todo esto está regulado en la ley. O sea, y a medida ha ido avanzando entonces ciertas modificaciones, pero han sido como, digamos, han tenido que ir como parchando para poder actualizar algunas normativas. Es correcto. Pero no hay una integración de todos los cuerpos de ley. Como usted dice, la propuesta, bueno, el dictamen que hay, incorpora todos los esfuerzos normativos que ya existían, los actualiza, digamos, a las necesidades que se requieren en el país y están regulados todos aquellos aspectos que por los avances y los compromisos del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos y de compromisos multilaterales y regionales, también han sido incorporados, ¿verdad? Entonces, ahora, como le comentaba, hay un dictamen, está pendiente de la definición, de la aprobación de la ley, pero esperamos que esto vaya caminando, porque realmente la ley le daría al país aportes significativos. La ley actual es una ley muy discrecional, porque justamente corresponde a otro momento histórico de la realidad del país y creemos que esto es importante. Mire, hemos estado trabajando, por ejemplo, en el tema de la regularización de la gente que vive en las franjas fronterizas y esto es un tema que viene desarrollado en la ley, que es importante también ejecutarlo, ¿verdad? Hemos venido, como usted dice, haciéndolo a partir de algunas iniciativas, pero lo importante es que esté regularizado. Ahora bien, en Centroamérica la mayoría de países sí cuentan ya con una ley como tal. Sí, somos el único país que tiene una ley obsoleta en relación a los países de la región. ¿De inmediato qué dificultades se les plantea a ustedes? Por ejemplo, el que no se tenga aprobación de una normativa como esta. Bueno, la verdad es que hay, como usted decía, algunos temas que estamos trabajando que están regulados en las normativas internas, pero que no están en ley, que es para dar respuesta, digamos, a todo el tema de las calidades migratorias. Por ejemplo, se ha estado trabajando en el tema de facilitar el ingreso de inversionistas, gente de negocios al país y estas categorías, digamos, actualmente en la ley y no están reguladas. Es importante tenerla regulada, aunque hemos hecho, a nivel de migración, se han estado trabajando en dar respuesta a estas necesidades. Pero lo que estamos buscando es que queden debidamente reguladas en la ley para que esto facilite, porque el tema de facilitar... ¿Y esto tendría que ver con el tema de visados, permisos de trabajo, etcétera? Exactamente. Los temas de las residencias, el tema de las visas, todo lo que tiene que ver con el tema de la facilitación, la seguridad y la agilización de los trámites migratorios. Bueno, hay un periodo electoral en este momento, pero lo importante es que esta legislatura, porque el anteproyecto de ley, usted me aclaraba esa parte, ¿no? Bueno, entró en discusión con la legislatura que terminó el año pasado y luego entonces entró en la transición de la nueva legislatura, pero está avanzado el debate. Bueno, en el caso de si hay dictamen es porque hay la aprobación de todas las fracciones, ¿verdad? Esto ya está acordado. Lo hemos hablado en otros espacios. Esto no es un tema nuevo, es un tema que ya hemos venido compartiendo con los medios de comunicación y también el tema de hasta dónde estamos en este momento y el contenido de la misma ley. Usted decía que es un tema de gobernanza, que se consideraba a ese nivel. Sí, de gobernanza migratoria. Para que los países tomen decisiones sobre cómo manejar el tema migratorio, es importante que la legislación esté clara y este es un indicador que se mide a nivel internacional, ¿verdad? En El Salvador salimos en este aspecto mal puntuado porque no tenemos una ley que esté vigente con los compromisos que el Estado ha asumido. Por ejemplo, hay dos temas que han sido señalados en el caso de El Salvador que son importantes vinculados al tema de los derechos humanos, del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares que recomendó en dos ocasiones, en el 2009 y en el 2014, al Estado salvadoreño que se tomaran las medidas necesarias para la pronta armonización de la legislación nuestra con este convenio. Y así podríamos citar otros que tienen que ver con la coherencia de los compromisos que el Estado salvadoreño también ha asumido en materia de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Bueno, y uno piensa de inmediato el donativo, por ejemplo, de Fomilenio II, que habrá, la inversión que habrá en el puerto de, perdón, en el Amatillo, en el sector de la frontera de Amatillo, ¿no? Que es una infraestructura moderna que se va a trabajar ahí, de una nueva aduana, de un paso fronterizo importante modernizado. Pero todo eso requiere también de actualización de normativas. Bueno, nosotros estamos trabajando, hemos informado que estamos trabajando en esto por el tema de lo que tenemos en este momento, el cuidado de hablar de temas recientes. Me voy a limitar a no comentarlo, pero yo creo que lo más importante es que sí tenemos la capacidad como institución, como país, de ir mejorando el tema de las actuaciones y de los servicios, pero requerimos también el respaldo legal para poderlo hacer. Y que no haya dudas sobre los procedimientos que estamos implementando. Bueno, excelente. Se nos ha agotado el tiempo. Directora, qué gusto que haya compartido con nuestra audiencia de 8 en Punto. A la orden. Muy amable por su tiempo. Bueno, perfecto. Nosotros terminamos 8 en Punto. Agradecemos a la audiencia, desde luego. Les recordamos, tenemos debate político con Diana Verónica. La fórmula presidencial de Alianza por un Nuevo País estará con nosotros el domingo a las 7 de la noche. Así que están invitados. Mientras tanto, descansan el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.